Y comienza nuestro consultorio jurídico. Según la Defensoría del Pueblo, cada 52 segundos se interpone una acción de tutela y el 91% de los municipios en Colombia han tenido que ir a juzgados para hacer valer el derecho a la salud de los ciudadanos. Hoy estaremos hablando precisamente de este tema que a muchos nos aqueja. ¿Será que tiene eficiencia o no al momento de interponerse una acción de tutela? Hoy está con nosotros Sol Juliana Villamizar, abogada. Bienvenida al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación, Laurita, para hablar de este tema espectacular, de gran utilidad para todos los televidentes, porque la salud es muy importante y si tenemos algún instrumento eficaz para hacerla valer, es bueno saber en qué consiste, qué recomendaciones, cuáles son las características de ese instrumento, qué hacer cuando no nos prestan una debida seguridad social, una salud integral. Muy bien, así que comencemos contándole a los televidentes en qué consiste la acción de tutela. Bueno, la acción de tutela es una acción, es un instrumento jurídico constitucional que se plasma en el artículo 86 de nuestra constitución política que vino en el país a partir de 1991. La acción de tutela tiene unas características propias de esta acción constitucional, entre esas subsidiariedad, que quiere decir que es la última alternativa que tenemos para hacer garantizar nuestros derechos fundamentales. La otra es que es específica, porque tan solo van a tratar de garantizar derechos fundamentales o cuando estos derechos fundamentales se encuentren amenazados. La segunda es que es inmediata, es decir, que tiene un término preferente, se tiene que contestar en 10 días, el juez de tutela la recibe y tiene que dar un trámite tan solo de 10 días, preferente, porque cuando llega a un despacho judicial, la tutela es la primera que deben revisar. Además es sencilla, es informal, no necesita trámite especial, no requiere apoderado judicial, lo puede presentar esta acción de tutela la propia persona, el representante cuando se traten de menores de edad o un agente oficioso, es decir, cualquier tercero que quiera garantizar los derechos fundamentales de otra persona. Uno siempre escucha que la acción de tutela va aplicada en temas de EPS, de salud, de medicamentos, de tratamientos que no reciben las personas oportunamente o que están en su derecho a recibirlas y están dando muchas largas al asunto, pero ¿en qué otros casos también podría llegar a aplicarse la acción de tutela? Bueno, pues algo que nos toca decir, lastimosamente esta acción de tutela se presenta también para equiparar todas esas negligencias que tienen nuestras EPS y nuestro sistema de seguridad social al brindarnos toda la prestación que tienen los servicios. Pero ¿qué pasa? La acción de tutela como es una institución eficaz, es una institución específica, esa acción tan solo la podemos utilizar cuando tratamos de derechos fundamentales. Afortunadamente, a partir del 2015 salió una ley estatutaria en donde consagran que el derecho a la salud integral, integral, es un derecho fundamental. Anteriormente nos tocaba presentar las acciones de tutela con conexión al derecho a la vida. Hoy por hoy no. La acción de tutela enmarca el derecho a la salud integral, que es integral, que no solamente tengo derecho a que me den un medicamento, tengo derecho a que me den una cirugía, sino que me presten toda la salud integral que requiera. Esto es, citas al médico, medicamentos, supervisión, bueno, todo lo que equivale a una salud integral. Y que puedas llegar a poner, de hecho, en peligro la vida de la persona por no recibir, de hecho, este tratamiento oportunamente. Ahí es donde las personas dicen, no, vamos a interponer la acción de tutela. Pero, ¿por qué se dice que no se obtiene la respuesta indicada? O sea, ¿qué hacer cuando se vence el término de los 10 días? Y uno dice, no me respondieron, no me solucionaron, o en el peor de los casos, denegada. Listo. No tiene acción. Esta es una recomendación. Cuando colocamos la acción de tutela, tenemos que pedir que nos garanticen el derecho a la salud integral. No solamente decir, no, que nos den la cirugía, que nos den los medicamentos, sino que tutelo el derecho a la salud de manera integral. Entonces, ¿qué pasa? El juez de tutela resuelve a favor del usuario del sistema de seguridad social dicha tutela en 10 días y le dan determinadas horas para que esa EPS, pues, continúe con ese tratamiento y suministre lo que el paciente requiere. ¿Y qué pasa? Que las EPS, pues, no dan solución. Pasan esas determinadas horas y no realmente, pues, no hay. Existe el incidente de desacato, el incidente de desacato, que es una acción posterior a la tutela cuando no se acata la orden de un juez. Entonces, se presenta una acción de tutela que lleva a remisión de ese desacato de esa orden de un juez ante un proceso disciplinario y la orden de arresto por tres días para el gerente de esa EPS. Es delicado. Entonces, el tema para que todos lo tengan muy en cuenta, sobre todo las EPS que están ahí ofreciendo un servicio y que debe ser de calidad y oportuno. Pero tengo otra recomendación. ¿Cuál más? Cuando, Nani, el incidente de desacato funciona, las EPS, nosotros, ellos están vigilados por la supersalud. Nosotros también podríamos pasar una queja a la supersalud indicando, pues, esos desacatos a esas órdenes de tutela. Y también, pues, otra alternativa para poder hacer valer nuestros derechos. Así que tome nota de lo que usted puede hacer y que, pues, la acción de tutela debe llevarse a cabo y debe funcionar. No se debe omitir. Vamos también a mostrarles de pronto a los televidentes una estructura, un ejemplo de acción de tutela, porque como usted muy bien lo decía, pues, cada persona lo debe realizar y lo puede también hacer. De la forma que usted desea, pero debe tener sí ciertos componentes y ciertos artículos obligatorios para ser específico y que pueda realmente ser eficiente. Pero antes de ir con el formato, vámonos a resolver también inquietudes de televidentes en línea. Buenos días, ¿con quién estamos? Hola, buenos días, con Paola Ávila. Hola, Paola, háblanos un poquito más fuerte. Vale. Ahora que lo escuchamos. Adelante. Señora. Adelante con tu pregunta, te escuchamos. Bueno, resulta que yo tengo una familiar que hace nueve años le dio una trombosis y una aneurisma. Entonces yo quisiera saber si ella, si nosotros ante la EPS pudiéramos pedir un cuidador o alguien que nos ayude con el sostenimiento, pues, del paciente. Esa es mi pregunta. No sé, ¿ante qué ley, qué derecho o qué puedo yo solicitar? Bueno, eso debe ir con la recomendación del médico tratante de la EPS. Si el médico tratante de la EPS lo ve viable, de pronto porque la señora ya es de la tercera edad, recordemos cuando se tratan de niños y de pacientes con tercera edad o pacientes con enfermedades terminales, se consideran sujetos vulnerables. Entonces esas acciones de tutela para esas personas se convierten aún más en un derecho fundamental. Entonces la recomendación y lo que ustedes tienen que mirar es que si esos servicios, porque aquí se trata de una salud integral, el médico tratante de la EPS lo ha recomendado. Y si lo ha recomendado y él revisa, pues, que es necesaria, claro que cabe una acción de tutela para poder amparar ese derecho y que la EPS le preste ese servicio. Bueno, sin embargo, si se requiere de una asesoría de un abogado, es lo más recomendable porque esos casos son bastante graves y puede que en algún momento, si no le funciona, ya debe ir otro proceso más. Vamos a recibir una televidente más. Nubia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos llamas? De Bucaramanga. Bueno, cuéntanos tu caso. Mira, yo tengo este problema con una servidora de EPS, mandé a hacer unas gafas, las gafas en ningún momento me quedaron bien, pero yo tenía que viajar a los dos días y viajé. El problema es que cuando, como tuve que regresar por otro problema, aproveché y vine y me hice la queja que tuve desde que recibí mis gafas, no funcionaban. O sea, no veía de cerca borrosa y de lejos no veía para estar si yo conduzco. Entonces, estoy limitada. No las he podido usar porque me da miedo, por lo menos, que se deterioren o alguna cosa y me digan que no me las recibí. Me las recibieron, me dijeron que las cambiaban, las tuvieron dos meses, no me quedaron igual, no hicieron nada y me dan largas y largas. Eso ya está en el abogado, ya está en el abogado y yo no necesito un abogado para ver. Yo necesito unas gafas para ver y no me solucionan nada, yo les pasé ya un derecho de petición, me contestó eso que no. Porque le dije, pues que me devuelvan el dinero y las mando a hacer en otro lado. He tenido que hacerme otras en otro lado por necesidad y ayer me caí, antes el sábado, digo, me caí y se me dañaron las que tenía. Y fui ayer y me dijo, eso está en el abogado, pero yo llevo las gafas de paseo en una bolsita para que me las rive y no me las volvieron a recibir. ¿Por qué las recibí? Porque ella me dijo, ponga de la mientras se adapta y luego no me las recibí, entonces me engañó. Yo recibí, se entiende que yo las recibí. Muy bien, vamos a darle entonces respuesta a nuestra televidente Anubia. ¿Se aplicaría aquí, digamos, una acción de tutela o funciona con el derecho de petición que ella dice que pasó? No, bueno, como la acción de tutela es subsidiaria y residual, es el último mecanismo que tenemos las personas. Pero se me pasó comentarles algo acerca de la acción de tutela. La acción de tutela ampara esas prestaciones que la seguridad social o la CPS en razón del POS debe suministrar a los usuarios de la seguridad social. Cuando esos servicios o esos medicamentos o esos procedimientos no son del POS, pues también ampara la tutela siempre y cuando el médico tratante, la EPS en su historia clínica, lo recomiende. Y además con otro aspecto importante, que ese tratamiento o esas medicinas o esos procedimientos que no hacen parte del POS, pero que el usuario lo requiera, debe superar ese gasto soportable. O sea, es decir, que si realmente mis ingresos, mi situación económica se vulnera, ese gasto soportable que yo puedo asumir por conseguir algo que esté fuera del POS, cabe la acción de tutela. O sea, es decir, si a mí el médico tratante de la EPS me recomienda algún procedimiento, algún servicio, algo por fuera que esté del POS, pero que dentro de mi capacidad económica yo lo puedo asumir, no cabe la tutela. Pero si me recomiendan o es necesario para mi supervivencia un procedimiento, medicamento que no cura mi realidad económica porque es demasiado costoso, ahí sí cabe la tutela. Muy bien, así que ojo para que revisen ustedes los casos en los que aplica la acción de tutela. Vamos también a leer mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, los resolvemos. Y dice, buenos días, una acción de tutela me sirve para el caso de mi madre que le desaparecieron el hermano hace años en Bucaramanga y no tiene ninguna prueba de ello, solo que la novia dijo que se los llevaron un grupo armado y no tiene pruebas de ello. Por eso le han negado la inscripción al registro único de víctimas. Gracias. ¿Esos casos aplicaría con acción de tutela? Claro, pues dentro de los derechos fundamentales es el debido proceso. Entonces, pues él ya tiene que revisar cómo se le han vulnerado al debido proceso, si no han hecho las investigaciones correspondientes, que debe asesorarse un poco más porque la acción de tutela es el último mecanismo, cuando ya no nos queda ninguna otra opción. Pero recordemos que el debido proceso, porque Colombia es un Estado social de derecho, o sea, no se marcan normas, cuando estas se vulneran el procedimiento adecuado para cualquier instancia judicial o para cualquier instancia administrativa, como este es el tema, pues debemos mirar bien en qué nos han vulnerado. Y sí, claro, si ya hemos pasado los derechos de petición, hemos hecho todos nuestros esfuerzos para que eso funcione, ese trámite administrativo, y si realmente se han vulnerado, claro que cabría una acción de tutela. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ver uno de los modelos de acción de tutela que pueden realizar ustedes en casa. Esa es una hoja en Word. Acá tenemos al señor juez. Si debemos investigar, ¿a quién se lo debemos dirigir o el juez en general? Tengo otra recomendación. Para temas de salud, uno puede presentar la tutela de manera muy informal, la persona o el representante legal o un agente oficioso, cualquier tercero. Pero existen las procuradurías, las defensorías del pueblo, los consultorios jurídicos de la universidad que le dan esa asesoría y le pueden ayudar a construir esa tutela. Pues en el modelo de tutela, ustedes llegan, llegan con sus copias, armados todos los paquetes, a la oficina judicial del Palacio de Justicia, interponen la tutela. Pero cuando son temas de salud, lo tenemos que dirigir al señor juez municipal reparto. Ya sería la oficina encargada de la oficina judicial que le da el reparto, les dan una hoja y les van a decir en qué juzgado le quedó esa tutela. Muy bien. Ahora tenemos ya el modelo, espero que lo estén viendo claramente ahí en casa. Bueno, referencia de acción de tutela. El demandante, en esta oportunidad, pues la persona que esté. El usuario. El usuario. Demandado, la EPS y ponen el nombre de la EPS. Deben ser ahí específicos también. Bueno, aquí indican sus datos principales, nombre, cédula, dirección donde reside y manifiesta el ejercicio del derecho a tutela. ¿Debe mencionarse? Claro. Y debemos decir, ¿cuál es el derecho que me están amenazando? ¿Cuál es el derecho fundamental que yo considero que está siendo vulnerado? En estos casos, pues ya recordemos que el derecho a la salud ya es un derecho fundamental, el salud integral. Entonces, podemos mencionar que amparo mi derecho fundamental a la salud. Ahí le pondría el derecho a la salud integral en conexidad con mi derecho a la vida. También podemos colocar en conexidad el derecho a la dignidad humana. Se me concedan las peticiones que más adelante entro a determinar con base en los siguientes hechos. Ahí en la parte de hechos debo ser también bien específica. E importante, a llegar a esta acción de tutela de la historia clínica. Es muy importante porque es la valoración que el juez va a hacer dependiendo si realmente hay una recomendación del médico tratante de la EPS para que le autorice esos medicamentos, ese procedimiento quirúrgico, bueno, lo que el usuario requiera. Muy bien. Acá entonces se inscribe el plano obligatorio de salud, inclusión del hermano que se debía pagar un aporte adicional. Eso es uno de los ejemplos. El segundo dice, bueno, ahí se debe ya se explicar como en cada caso, tengo cierta enfermedad por más de tantos años, necesito un tratamiento. ¿Se está negando o ahora solamente se está explicando? Es que posiblemente el médico tratante autoriza un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, para un paciente con cárcel terminal. Esos procedimientos quirúrgicos deben hacerse máximo en un término de cinco días, diez días. Pero ¿qué pasa? Entonces con esa autorización tiene que ir a un comité y después de la comité hay otra autorización y eso termina demorándose seis meses. Cuando realmente vemos que está vulnerado nuestro derecho a la salud y en conexión con la vida porque me puedo morir, si no me hacen ese procedimiento quirúrgico, pues yo podría instalar la acción de tutela para que un juez de tutela me dé una orden para que la EPS me autorice esa cirugía en un término de 48 horas. Si el médico, por ejemplo, no me escribió ahí en la orden que yo debía recibir cierto tratamiento, solamente me mandó medicamentos y ya, sabiendo que yo necesito un tratamiento. Eso es muy importante porque la acción de tutela y para estos casos el juez de tutela lo que hace es que ordena son las instrucciones que el médico tratante indica. Entonces, si realmente el médico tratante no me da un buen tratamiento que yo considere que realmente a mí me está dando una buena salud, que yo me siento mal, pues yo podría acudir a un médico particular que también se da en estos casos, pero siempre que esa recomendación que me dice el médico particular yo la allegue a la historia clínica del médico tratante de la EPS, con el fin de que el médico tratante de la EPS, pues de un concepto del otro médico particular y se pueda incluir en esa historia clínica. Correcto, bueno, acá seguimos avanzando. Entre los hechos, seguimos mencionando lo que necesitaría en este caso el paciente, necesita que se le practique una nefrectomía izquierda, la empresa promotora de salud manifiesta por medio de la presente, uno especifica el plan obligatorio, lo que dice el médico que es lo que tú nos estás indicando, bueno, entre otras cosas más. Entonces, finalmente ya, con los hechos, con los sustentos de las historias clínicas y demás, ¿qué continuaría o qué debe ser también como prioridad dejar por escrito en la acción de tutela? Lo más importante son los hechos y la petición. Esto es un, la acción de tutela es un mecanismo informal y sencillo, entonces el juez que recibe, pues no revisa como en otras acciones, como una demandas, no recibe esa solicitud y no se pone a mirar punto por punto ni el procedimiento, ni no son tan estrictos en el tema procedimental. Lo importante es que la persona se identifique, comente los hechos, apunte las pruebas y tenga su pretensión. Cada hecho está como un poco largo, un amplio, ¿debe ser uno también lo más conciso posible? Claro, y eso no tiene duda de que el derecho a la salud en conexidad con la vida es un derecho fundamental. Muy bien. Ahí están los anexos que también estábamos mencionando, que es donde debe ir fotocopia de la afiliación de la EPS. Eso, y fotocopia del dictamen médico practicado. Eso lo encuentran ustedes en la historia clínica. Muy bien. Bueno, vámonos con Televidente en línea. Buenos días. ¿Con quién estamos? Ay, se nos fue la llamadita. Nos esperan segunditos para terminar nuestras preguntas y ahí inmediatamente tomamos las medidas. ¿Qué se refiere a notificaciones? Las notificaciones es el lugar de ubicación del solicitante y del accionado. Entonces, en este caso, pues debemos ser muy claros, la persona, el usuario, en colocar su dirección, su número telefónico y un correo electrónico. Y además, pues la EPS también tienen que colocar la dirección y los números de teléfono. Muy bien, y termina. Así de sencillo puede hacer uso también una acción de tutela. Y recuerde que a más tardar, el juez de tutela tiene 10 días para contestar esa acción de tutela. Si ustedes consideran que ese fallo no es el que ustedes esperaban, ustedes pueden impugnar esa decisión y ya llevan 20 días más ante un juez superior para que contesten esa impugnación. Y después de ese fallo, ese juez debe enviar esa acción a la Corte Constitucional, donde ellos eventualmente la pueden revisar. Muy bien. Voy a tomar nota de este tema muy importante porque ya saben, las estadísticas son bastante altas. Vámonos con Televidente en línea y está Esperanza de mi corazón. Hola, mi Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí, señora, está muy linda. Muchas gracias. Y cuéntanos tu caso, Esperancita. Ah, bueno, sí. Doctora, buenos días. Buenos días. Mira, doctora, es que yo tuve que pasar a la EPS una acción de primero derecho de petición, luego acción de tutela, luego desacato porque me tenían que hacer la cirugía de los juanetes. Pero resulta que llevo tres años esperando esa respuesta y nunca me la dieron y yo ya casi no puedo ponerme zapatos ni nada porque el pie derecho ya tiene el dedo que sigue bien montadito, el otro bien torcido y ya es muy complicado para mí ponerme zapatos. Entonces, doctora, aconsejame qué tengo, qué otra cosa hacer para que me lo solucione. Sí, pero ya interpuso el incidente de desacato. Ya puse todos, todos, llegué hasta lo último, el desacato, la tutela, el derecho de petición, con papeles, con todo, pero no, no me llevo tres años esperando. No, no, reúna esas evidencias, todo ese tipo de fallos y presente una queja ante la Supersalud porque una cosa que sí tiene miedo las EPS son la Supersalud. Entonces, una investigación por parte de la Supersalud por no atender debidamente a los usuarios que están inscritos en el sistema de seguridad social, para ellos es muy importante porque cuando hay una investigación, inmediatamente la Supersalud suspende los giros a las EPS. Entonces, pues en mi consideración, pienso que una queja a la Supersalud es muy eficiente. Los de la EPS a veces vulneran o pasan por alto las órdenes de los jueces, pero ya cuando llega una investigación por parte de la Supersalud, pues ellos están más atentos. Muy bien. Bueno, recomendaciones y vamos a resolver también mensajitos de WhatsApp que nos siguen llegando. Así que aprovechen televidentes la desoridad que hoy tenemos de la doctora Sol. Dice, buenos días, yo interpuse una acción de tutela por un tratamiento de arteriografía. El juez falló a mi favor y me di más, nada que me soluciona. Puse el desacato y nada que puedo hacer. Si no me hago eso, puedo morir de un infarto. Ah, bueno, interesante este caso. ¿Qué pasa cuando de verdad le dicen, sí se lo tienen que hacer y la EPS no lo hace? Por eso, volvemos al mismo tema. Eso, lastimosamente, es el pan diario. Entonces, porque ahí las EPS, desorganización, los altos usuarios, el coste de los servicios, pues estamos en una crisis. Pero entonces, ante eso, pues también tenemos otra institución que realmente también eficaz, que se hace la vigilancia y la inspección de todas las EPS, que han ordenado hasta los cierres de las EPS por incumplimiento, que es la superintendencia de salud, que es la super salud. Envíen, quéjense, envíen quejas ante la super salud, lleven todas las tutelas, las historias clínicas y quéjense ante esa EPS. Busquen esa alternativa para poder garantizar sus derechos. Muy bien, vamos con un mensaje más. A ver, hoy estamos hablando del derecho fundamental de la salud, que ha sido vulnerado. Dice, buenos días, mi nombre es Claudia Garzón. Una pregunta, ¿puedo colocar tu tela y a quién se la coloco? ¿A mi EPS o al fondo de pensiones? El caso mío es que hace dos años y medio me operaron de un sarcoma al piso de la boca, de alto grado. Desde entonces estoy incapacitada permanentemente e hice las vueltas para pensión por invalidez y no salió nada. En la Junta Regional y en la Junta Nacional no han resuelto nada. Cada día me evaden y además no me están pagando incapacidades de un tiempo para acá. ¿Qué hago? Hoy le pagué un abogado y él dice que toca demandar y yo le digo que por qué no hacemos una tutela para que solucionen el tema. Es largo y la semana pasada me operaron de un teratoma de ovario. Es bien difícil, ¿no? Delicado ahí la situación. Sí, porque claro. ¿Cómo se puede acudir o proceder? Claro, porque cuando yo estoy apta para una pensión por invalidez, yo tengo que ir hasta la Junta y solicitar a los médicos de la Junta para que me den un dictamen. Pues obviamente eso lleva un tiempo. Pero pues debe revisar si realmente esa demora perturba el mínimo vital. Entonces, recuerden que el mínimo vital de una persona también es un derecho fundamental. Y si realmente me lo vulneran porque no tengo ningún tipo de ingresos, estoy enferma, no puedo trabajar, claro que se afecta y se vulnera lo que llamamos el mínimo vital. Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque vuelvo y les repito, la tutela es el último mecanismo. Y si yo lo interpongo por una vez con esos mismos hechos y si el juez no me lo concede porque él considera que hay otro tipo de acciones que se pueden hacer para garantizar ese derecho, pues se va a convertir en una cosa juzgada y vamos a quemar la tutela. Entonces, pues hay que revisar muy bien y mirar si realmente se vulnera ese derecho fundamental antes de entablarla. Y además, ella tenía una pregunta adicional, ¿se le debe hacer a la EPS o al fondo de pensiones? Pues es que en una tutela usted puede vincular a ambas entidades. Muy bien, bueno, vámonos con la llamada en línea. Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De dónde nos llamas, Lidia? Del barrio de España. Bueno, adelante con tu caso, tu pregunta. Bueno, en mi caso ya puse tu casa, en mi caso ya no pudieron hacer nada por ese lado. Y entonces ahora me fui para Super Salud también. Eso ya va a seis meses con Super Salud. Super Salud tampoco no ha podido hacer nada. ¿Pero cuál es tu caso? Sí, o sea, yo tengo un cáncer de pteroji hace tres años. Me tienen que hacer un vaciamiento linfático de cáncer de pteroji hace tres años y seis meses. Y tienen que hacerte un tratamiento. Sí, o sea, me tienen que hacer una cirugía. ¿Y por qué te dicen que no? O sea, ya he tenido los exámenes listos, o sea, ya, son tres intentos con este. O sea, exámenes, o sea, lo normal de una cirugía. Ya listo, ya está listo para la cirugía, pero entonces, como yo no he autorizado. Ah, ok, no han autorizado. ¿Y qué respuesta te da la EPS? ¿Que por qué no te la autoriza? O sea, yo voy, me toca ir cada ocho días y ellos dicen, no, no han pagado, no han cotizado, no han... No han... No han pagado, no han pagado, no han pagado la cirugía. Bueno, ¿qué hacer cuando ya... Pero el médico tratante ya la requirió. Exacto. Si no, 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 si no. Pero ella ya... Está en espera, no se la autoricen rápido. Y ella ya interpuso la acción de tutela y le salió a favor. Ya pasó también el desacato y también. Ya para Super Salud y también. Eso es un tema muy complicado porque realmente... Sí, largo. Pues sigue intentando, no sé, tal vez presente otra acción de tutela con ya no para... Porque ya le ampararon su derecho a la salud, pero entonces trate de realizar la tutela, pero ya no para que le autoricen la cirugía, sino mencione los hechos, la demora para que le practiquen la cirugía. Entonces, nos toca, como decimos, empapelarlos a esa EPS porque no tenemos ninguna otra opción. Muy bien, bueno, pues doctora Sor Juliana, ahí les dimos varias recomendaciones a los televidentes, esperamos que haya sido bastante útil para ustedes. Gracias.